Acusar a funcionarios cercanos a Gustavo Petro de guardar silencio ante el asesinato de alcaldes. El más reciente homicidio de esta índole fue el del alcalde de Huachene, Elmer Abonía, que falleció en la noche del 23 de diciembre de 2023. La compleja situación de inseguridad que se registra en algunas regiones del territorio le han valido decenas de críticas al presidente de la República Gustavo Petro que, desde su llegada al poder, ha incentivado la política de la paz total con los grupos armados. Dicha medida, señalan desde la oposición al máximo líder del Pacto Histórico, ha sembrado terror entre la población, teniendo en cuenta que la determinación habría brindado a las estructuras criminales ciertas facilidades para cometer delitos en los últimos meses. Frente a hechos hechos, los ataques contra el mandatario, así como contra su bancada, se han tornado frecuentes en las últimas semanas, teniendo en cuenta que la actual administración ha buscado entablar la paz con las disidencias de las FARC y el ELN, grupos señalados como autores de múltiples crímenes en los últimos meses. Por tal motivo, un expulsionario del gobierno de Iván Duque señaló a uno de los máximos representantes del Pacto Histórico de Guardar Silencio ante las últimas masacres que se han registrado en el territorio nacional, varias de ellas perpetradas por los grupos armados que operan en diferentes regiones del país. Fue el ministro de Defensa Guillermo Botero Nieto, que además ejerció como embajador de Colombia en Chile, el que arremetió contra el congresista David Racero. El exfuncionario señaló que el actual congresista era una de las personas que le pedía asumir su responsabilidad cuando se registraba una masacre, pero que ahora no se pronuncia entre los hechos de violencia que se registran en el país. De igual forma, Botero insistió que la situación de seguridad en el país es grave, enfatizando en que asesinan alcaldes y como si nada.